Bueno, está llegando el gran momento del debut, Claudio Termín. Imagino que, bueno, con gran expectativa y un poco de ansia también. Sí, obviamente cada vez que se acerca el comienzo de una nueva temporada uno tiene esa inquietud de querer empezar cuanto antes. Y bueno, estamos muy ansiosos, pero bueno, muy tranquilos de haber hecho un trabajo con bastante tiempo y con varios partidos amistosos para poder ponernos a punto y creo que llegamos bastante bien. Bueno, se viene un debut con un partido difícil y complicado tal vez uno de los más difíciles de lo que es el grupo frente al linqueño este domingo en el complejo a las 15.30 horas rival durísimo. Sí, es un equipo que hace mucho que están juntos son jugadores que conozco, que yo dirigí en ese club y tienen un buen equipo con muchos chicos que han jugado que tienen muchos partidos en esta categoría así que tienen una estructura y un equipo que viene jugando junto hace bastante tiempo. Pero bueno, le falta a Millares también que es la espada de ese equipo y del campeonato y es una baja muy importante para ellos. Así que si bien es un equipo que está armadito nosotros también estamos bien y no tengo duda de que va a ser un partido obviamente muy duro, pero que podemos llegar a poder ganarlo. Por los nombres que hay en los dos equipos, ¿se estima un partidazo? Sí, ellos tienen buenos jugadores, chicos que juegan muy bien que han jugado en esta categoría y algunos más arriba y nosotros también, así que son dos equipos que están acostumbrados por la característica de los jugadores a jugar, a tratar de manejar la pelota y creo que sin duda va a ser un buen partido. De los que pretendías, en cuanto a jugadores digo, están más o menos los que querés, ¿está bien el plantel? ¿Se puede completar un campeonato con estos jugadores que están en la pelota? Estamos equilibrados, obviamente uno puede armar el equipo de acuerdo al presupuesto que tengan estos clubes y creo que de acuerdo al presupuesto que teníamos, teníamos un plantel que va a ser competitivo. Estamos en una categoría que es mucho más difícil de lo que jugaron, así que hay que ver también la adaptación de los chicos que no la conocen a la categoría. Nos va a llevar su tiempo, pero no tengo duda que armamos un plantel para poder pelear la clasificación. Básicamente están todos bien. Sí, hemos recuperado esa cantidad que teníamos de lesionado, algunos ya están en forma y ya están entrenando normalmente, otros nos quedan dos o tres que se están recuperando un poco más lento, pero bueno, hemos podido recuperar dos o tres de los jugadores que eran la base del equipo y eso es importante. Sé que no lo vas a adelantar, pero ya en mente imagino que tendrán este equipo. Sí, el equipo en mente lo tengo, la realidad de hoy es que, bueno, sobre el final siempre se espera la llegada de los pases, de que estén todos habilitados, tenemos cinco o seis jugadores que ya están hechos todos los pedidos y todo, pero todavía no están habilitados. Así que hasta que no llegue seguramente el viernes y sepamos cuáles son todos los habilitados, ahí vamos a armar el equipo. Pero el equipo no va a estar muy lejos de lo que han venido jugando los últimos partidos amistosos. Hacemos la invitación para toda la gente para que nos acompañen, porque la verdad es que esto es un gran esfuerzo de Brado Cruz, de toda la ciudad, y ojalá que tenga el acompañamiento del público este domingo. Bueno, ojalá tomen conciencia de que es un campeonato a nivel nacional, es un campeonato muy competitivo y muy lindo para jugarlo y que también le abre las puertas a muchos chicos de acá de Bragado a poder estar en una división que los puede llevar, como ha pasado con muchos jugadores del argentino B a primera división. Así que es una puerta que tienen que cuidarla, que tienen que disfrutar, porque vienen equipos que traen jugadores muy buenos. Así que ojalá la gente acompañe, porque es necesario que una ciudad como Bragado tenga equipos como Bragado Club o como Esportivo, el que sea, en estas categorías, es muy importante para la ciudad también.